¡Makirna! Thor, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Eh! ¡Venga para arriba! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga! Llevamos ya varios episodios con estos momentos. Parece ser que el rebaño de Toño no le sigue. ¡Makirna, va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, vamos! Cuando se acaba la paciencia hay que utilizar el perro. Thor, baja por abajo. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Thor, baja por abajo. Muy bien. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ven aquí! Le está costando enderezar a las ovejas, pero ¿qué es lo que realmente ocurre? No lo sé, porque no quieren venir hoy. ¡Venga! Como no está Crispín, no vienen. Con la duda ya resuelta, hemos comprobado que Crispín es la guía del rebaño, pero ahora está para otros menesteres. Pues ya veis, la cría que tenemos aquí de Crispín. La cabra tiene ya 10 años, que para una cabra ya empiezan a ser años. Y bueno, la historia de ella ya lo sabéis, ¿no? Pues hace 10 años, en invierno, llegué por la noche y había parido una cabra, dos cabritos, aún no lo quería y a Crispín se había olvidado de ella. Y estaba ahí casi helada, que era una noche que hacía mucho frío. Pues la cogí, la sequé, la cogí en una caja de cartón y me la llevé a casa. Y la dejemos en casa ahí al lado de un radiador, le demos calostro y al día siguiente, oye, estaba más espabilada que pa' qué. Y entonces la dejemos en casa, ¿eh? Estuvo un par de meses o tres de su vida, la hizo en casa, en la terraza, ahí estaba. Además, el piso de encima lo tenemos de alquiler, es piso turístico. Y una mañana oía una familia que estaban hablando entre ellos y decía el marido, esta noche he oído velar una oveja. Y la mujer, ¿pero qué dices? Hombre, que estaría soñando, que estarías. Y entonces salieron al balcón y vieron debajo a... ¿Ves cómo había... no era una oveja, pero era una cabra. Pues la tuvimos varios meses en casa, ¿eh? Además se portaba bien, ¿eh? Estaba en la terraza y no entraba ni adentro, ¿eh? Nomás se miraba por la puerta y ella en la terraza. No dejó ni una flor, pero ahí hizo su vida. Y nada, pues después la trajimos ya. Ha empezado a ir al rebaño todos estos años y es como la guía, ¿no? Porque voy yo y siempre la llevo detrás, siempre detrás. Lleva la esquilleta y siempre detrás. Ha criado muchas veces, porque como comer también ha comido lo que ha querido, porque va para donde está la comida, pues ha criado mucho. Siempre paría dos cabritos, pero ahora como... Pues eso, la edad es la edad. Pues ahora lleva dos crías seguidas que pare uno. Y mejor, ¿eh? Porque de leche ya va justa, ya va justilla. Los primeros días incluso le dábamos un poco de leche de apoyo porque no tenía... Y ahora, vamos, no tiene nada de leche en el braguero, pero el cabritillo está muy bien, ¿eh? Lo tiene aquí majo, ¿verdad, Crispín? Y fijaros, qué curioso que normalmente lo que nosotros decimos pendientes, ¿no? O pelendengues que le salen aquí a muchas ovejas y a las cabras, a este le han salido más para arriba. ¿Cómo saben que lo voy a coger, eh? Me está vacilando. Ya sabe dónde se pone ya. Dice, ¿para qué me coge este? Ya, vamos, ya sabía que era macho, está bien gordo. Y para ver la curiosidad esta, ¿no? Porque normalmente a los pelendengues esto le salen más abajo. Y esto le han salido... Qué cara más bonita tienes, ¿eh? No le hago nada, ¿eh? Tranquila. Crispín, mira. Mira cómo me lamina. Enhorabuena, Crispín, por este cabritillo tan bonito. Enamoraditos de él, nos hemos quedado.